Top 10 películas japonesas románticas 10. Koizora Tahara Mika es una chica de instituto como cualquier otra Un día, como por arte de magia, uno de sus compañeros de clase la de esa Su nombre es Sakura Hiroki también conocido como Hiro Hiro se destaca debido a su pelo teñido y piercing Aparentemente él ya está saliendo con alguien más Mika se impresiona de que su primer beso ocurriera de esa manera y trata desesperadamente de olvidarlo Entonces, su amiga le dice que debería encontrar a alguien más y le sugiere a Tatsuya Otro muchacho que asiste a su clase Sin embargo, antes de que ella se dé cuenta, Mika ya está enamorada 9. Closest Loptoe Aben Ninon Okamura es una solitaria estudiante de secundaria que ama a los animales, especialmente a los loros Yuji Kid es un compañero de clase de Ninon que disfruta de sus días de escuela acosando a otros estudiantes y saliendo con varias chicas, pero su secreto es que tiene una enfermedad terminal y solo le queda un año de vida Ninon y Yuji son vecinos, pero nunca han hablado entre ellos en la escuela Ninon escucha de sus padres que Yuji solamente tiene un año de vida y le confiesa sus sentimientos repentinamente diciendo que los 365 días se quedará al lado de él Él un poco confundido y pensando si ella sabrá sobre su enfermedad acepta su solicitud 8. Daitime Shoting Star Susume Yosano es una estudiante de primer año Ella vivía en el campo, pero, debido a que sus padres viajan al extranjero para trabajar, Susume ahora vive en Tokio con su tío Nunca ha tenido un novio antes, pero ella tiene sentimientos por el profesor Satsuki Shisio Mientras tanto, su compañero de clase, Daiki Mamura, se siente atraído por Susume 7. PH Girl Momo Adachi es una estudiante de secundaria que luce como alguien rebelde debido a su piel bronceada y cabello teñido Aunque es en realidad una joven dulce e ingenua Desde sus días en la escuela media, Momo ha mantenido en secreto sus sentimientos hacia su compañero Tuhi Mientras tanto, el estudiante masculino más popular Kairi Okayasu, se interesa en ella Su amiga Sae se pondrá celosa y tratará por todos los medios de entrometerse entre ella y Kazuya Momo entrará en conflicto en su corazón por Tuhi y Kairi, pero tendrá que tomar una decisión 6. Heroines Shikaku Atori y Rita han sido amigos de la infancia Y a pesar de que Rita sea un Casanova, Atori siempre entiende Porque al parecer ella opina que es la protagonista de esta historia Shouhou Pero hay un problema Rita decide andar con Adachi, una chica de bajo perfil que al parecer tiene demasiadas cualidades para ser protagonista Shouhou Atori se empieza a cuestionar si esta historia es para ella Y decidida ante todo, no se rendirá a ser un personaje secundario y así, quedarse con su amor de toda la vida, Rita Mientras tanto, el estudiante masculino más popular, Kozuke Hidonitsu se interesa por Atori 5. A War Uribe Futaba Yoshioca quiere reiniciar su vida En secundaria, las niñas excluían a Futaba por su popularidad entre los chicos El único muchacho que le gustaba a Futaba, Koutanunaka, se mudó antes de que ella pudiera decirle lo que sentía Ahora en preparatoria, Futaba está determinada a ser todo lo impropio de una dama para que sus nuevas amigas no estén celosas de ella Mientras vive su nueva vida, se le encuentra con Kou Solo que él ahora usa el nombre de Kou Mabuchi y tiene una actitud muy fría Él le dice que él sentía lo mismo por ella en secundaria, pero que ahora no siente lo mismo Ella se encuentra perdida entre los recuerdos del antiguo Kou con el actual, divagando cuáles son sus sentimientos actuales 4. Estrobe Euge Kinosita Ninako junto con la mayoría de las chicas de su escuela, admiran al chico más popular de la escuela Renichinose Pero hay un rumor que dice que Ren ha rechazado a todas las chicas que le han confesado su amor Ninako, consciente de esto, sabe que su admiración por Ren es solo eso Admiración ya que ella no sabe lo que es estar enamorada 3. Kyo Koiwajime Masu Tsubaki Bino es una joven adolescente con un talento para peinar el cabello de otras personas Sin embargo, Tsubaki sufre de baja autoestima y no está muy cómoda con el estilo de su propio cabello Ella también tiene una tendencia a vestir a la antigua Ella es molestada en la escuela secundaria debido a esto Un día, un chico popular Kyo Tatsubaki se centra en Tsubaki para hacerle bromas Kyo Tatsubaki tiene influencia sobre toda la clase y es todo un playboy Inexplicablemente se enamoran Mientras tanto, Kyo Tatsubaki tiene problemas con un compromiso Dos y Hiden My First Love Toyu Takuma Un chico que se entera que va a morir antes de cumplir los 20 Y Mayu, una chica que está enamorada de E La historia comienza cuando son niños pequeños Mayu, cuyo padre es médico, se reúne con Takuma Quien se encuentra hospitalizado en el lugar de trabajo de su padre Se desarrollan sentimientos el uno al otro Pero Mayu se entera de la grave enfermedad de Takuma Y que va a morir antes de cumplir 20 Ambos, Mayu y Takuma, se hacen una promesa para un futuro incierto El tiempo pasa, Mayu y Takuma crecen Mayu sigue apoyando y amando a Takuma Por otra parte, Takuma, que sabe que sus días están contados Hace a un lado sus sentimientos por Mayu y se distancia de ella No puede soportar verla llorar o lastimarla más de lo que ya tiene Entonces Mayu se encuentra con otro hombre que no tiene sentimientos por ella Y Takuma conoce a una mujer que tiene la misma enfermedad Y sus sentimientos por el otro comienza a vacilar Los malos entendidos, los pensamientos no dichos Las frustraciones y desilusión de la juventud ¿Qué será de su amor mientras el reloj sigue haciendo tic-tac en la vida de Takuma? Un oranje Nao Takamiya es una estudiante de secundaria de 2 año de 16 años de edad Durante la primavera, Nao Takamiya recibe una carta enviada por ella misma 10 años en el futuro En la carta, dice que se enamore de un estudiante transferido llamado Kakeru Naruse Kakeru Naruse lleva las cicatrices emocionales del suicidio de su madre y él murió un año después En el futuro Nao piensa en él a menudo Entonces Nao a los 26 años de edad tratará de cambiar el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!